Villahermosa, Tabasco, 16 de mayo. El drenaje representa un problema de salud pública en centro, Gonzalo Fósil Pérez. El candidato del PAN a la presidencia municipal de centro, Gonzalo Fósil Pérez, en su segundo día de actividades abordó el tema del drenaje municipal, como un problema que urge atender. Al realizar una caminata de visitas por domicilios y negocios de la avenida Gregorio Méndez alrededor del mediodía, iniciando en el cárcamo de Tamulté. El abanderado panista tuvo la oportunidad de platicar con los colonos en referencia a sus propuestas y de igual manera escuchó las peticiones de los ciudadanos. Visiblemente molestos le manifestaron que ni el actual ni el anterior alcalde han atendido los problemas de drenaje que padecen en esta populosa colonia, lo que les ocasiona constantes problemas de inundación, encharcamientos y dificultades de salud. El candidato a alcalde solicitó el apoyo de los ciudadanos para el primero de julio próximo y les dijo que no todos los políticos somos iguales. Yo no vengo a engañarlos. Demos la oportunidad al PAN para que gobierne centro y ver la diferencia. Como presidente municipal, voy a realizar campañas permanentes de desasolve de calles, limpieza y rescate de vasos reguladores, así como el mantenimiento constante de los cárcamos. Así resolveremos hasta los problemas de salud que se ocasionan ahora. Expuso como muestra que mi campaña está en la calle, donde están las necesidades de la población, no en foros de conveniencia política. Dijo en taquerías, refaccionarias, tiendas y panaderías que decir la verdad no es atacar a nadie y enfatizó que no es negando la realidad como vamos a salir adelante. El panista dejó muchas sonrisas y mensajes de esperanza a su paso.